La Organización Panamericana de la Salud en su reciente conferencia semanal detalla que en la región se han reportado un aumento de casos de COVID-19. La última semana, nuestra región notificó más de un millón y medio de casos nuevos de COVID y prácticamente 40.000 defunciones por la COVID. En el fin de semana, el mundo alcanzó un hito trágico. Más de 3 millones de personas perdieron la vida por la COVID y prácticamente la mitad de estas muertes ocurrieron aquí, en las Américas. Cada país en América Central está notificando un alza en las infecciones. Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana siguen siendo los determinantes de la mayoría de las infecciones en el Caribe. Con respecto a las vacunas en Nicaragua, Sir Ugarte, funcionario del organismo, dijo que es necesario que el gobierno lleve un recuento de la aplicación de las vacunas y las dé a conocer para mayor claridad en el proceso. No hay un acuerdo específico para compartir información detallada sobre la cantidad de vacunados y todo eso. Sin embargo, a todos los países se les solicitó que compartieran la información los jueves de cada semana y se les proporcionó una plantilla estándar en formato de Excel para compartir los datos. De esta manera que solo los datos de las vacunas aprobadas por la OMS se están reflejando en el cuadro que se difunde en la página web de la OMS. Nuestra representación y también funcionarios del nivel central han conversado con las autoridades de Nicaragua y confiamos que la información sobre la aplicación de vacunas de COVAX irá fluyendo en base al despliegue de la vacuna. Debemos considerar que la información sobre la población vacunada, las edades, los grupos prioritarios, el calendario de vacunación, etcétera, va más allá de los acuerdos que puedan tener los países con la OMS o con cualquier otro organismo. Es una información que debe estar transparente y es un mecanismo que la población del país necesita no solo para planificar la vacunación, pero también para aumentar la transparencia y la confianza en el proceso de vacunación y también para poder continuar implementando las medidas de distanciamiento físico, de uso de mascarillas, de desinfección de manos y otros que necesitamos continuar implementando durante varios meses más. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.